El Instituto Electoral señaló que actuó conforme a la ley en la designación de los diputados plurinominales que integrarán la sexagésima legislatura en el Congreso del Estado. Sobre la inconformidad del PAN y Movimiento Ciudadano de que se formará la fracción del Verde con un diputado que ganó la elección en el Distrito 17, en coalición con el PRI, el órgano electoral aclaró que ese acuerdo estaba en el convenio original entre ambos partidos. Además explicaron la fórmula matemática con la que asignaron cuatro diputados al PRI, nueve al PAN, cuatro a Movimiento Ciudadano y dos al PRD. Además respetaron la equidad de género en cada tres diputados asignados. También señalaron que respetarán las decisiones de los tribunales electorales.